buenas tardes hogareños y hogareñas hoy os vamos a enseñar cómo hemos encontrado una nevera de segunda mano súper barata porque tenía un poco de mierdilla como os conté en un blog en el canal de cinticatubes lo pondré por aquí o por aquí en la ida información se nos rompió la nevera al final de ramadán justo en los dos últimos días me parece y estuvimos aguantando porque me dijeron desenchufala vuelve a enchufar bueno estuve probando de esos cuatro días a ver si conseguía reanimarla pero no al principio se rompió la parte de abajo luego se empezó a descongelar también lo de arriba a los dos o tres días y ya decidimos comprar una de segunda mano entonces encontramos una que está un poco sucica que la enseñó en el primer trocito del vídeo y como estábamos pasando mucho caro estos días fui a ducharme para hacerlo fresca no para ponerme a limpiar nevera pues con el pelo mojado y así me da como más fresco y cuando volví mi sorpresa fue que me encontré a mi marido y a mi hijo limpiando la nevera y la mayor sorpresa fue que se puso el trípode y todo hasta el micrófono y le puso a grabar así que bueno el vídeo de hoy el protagonista va a ser mi marido y mi hijo ismael que entre los dos se pusieron a limpiar la nevera y yo lo enseño como lo hicieron a ver qué os parece él dice que limpia mejor que yo contadme los comentarios a ver si creéis que tiene razón o no bueno mirad está un poco sucia mucho estaba fría porque esto lo toca está frío la tenían encendida nada tenemos que esperar unas horas para volver a encender así que la voy a limpiar bien le voy a dar un fregado muy buenas como estamos aquí vamos limpiando la nevera vamos a quitar todo está volenciando la nevera vamos a matar el coronaderos mira 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 así se muere la coronaderos voy a quitar el jabón voy a quitar el jabón de ahí arriba y aquí Miren ¡Vamos! ¡Muchas cosas buenas! Vamos a enseñar a estar con la familia, están más unidos, aquí sí es mejor. Y es el más limpio, sobre todo. Bueno, pues eso es lo que he dicho, que es broma, es broma. Coronavirus es una estrategia, una estrategia, ¿cómo se dice? Tragedia. Tragedia. En palabras difíciles. Tiene otro nombre, ¿no? Tragedia. Querida. Querida concierna. ¿Dónde te vas? Una epidemia. Ah, epidemia. Pues es una epidemia que nos ha tocado, no nos queda más que aguantar y aprender a ayudarnos entre nosotros. Es ser más unidos. Hay un lugar a la gente mayor. Y pobres. Y pobres, no pueden, pobres, ni comprar, ni hacer muchas cosas. Esa gente les mando mi saludo y mi apoyo desde aquí. Y para la gente pobre que ha fallecido, o sea, muerto a alguien de su familia, con esta epidemia, pues me mando desde aquí mi pisame, mi pisame y mi recuerdo y mi ánimo a luchar, como siempre. Nunca hay que venderse, ¿sabes? A veces de las cosas malas nos hacemos fuertes. Así que seguir aprovechando la vida, como si fuera el último día, disfrutar de los queridos. Y no perder la esperanza. Cuando esté limpio me voy a meter aquí dentro. Porque es como una silla. Bueno, a ver cómo queda. Antes de poner las cosas y hacer que se quede, puedo meterme aquí. No, no. No, no, no. Vamos. Déjame meterlo bien primero. Pero es que se cambia. Teotéasme. Pero bueno, la más grande es esta. Ahora tenemos dos novieiras. Esto lo arreglamos y sirve de respuesta. Bueno, señores y señoras, para no estar pensando tanto y comiendo la olla, pues ayudar a la familia, así no te aburres. Si no tienes trabajo, hay que trabajar en casa, que cuidar a la familia y ayudar a la familia. Si no, si no, pues, te vas a estar aburrido, pensando en tonterías, que no entran los nervios, paranoia, paranoia y depresión y no hay que dar ni muchas cosas, muchas vueltas a las cosas. Sabes, la noche no puede seguir mucho. Cuanto más se haga de noche, tarde o temprano, saldrá el sol. Ni meses, ni meses, ni meses, ni meses, ni meses. Bueno, aquí estamos, limpiando la nevera. Y yo me he sentado. Ya está casi nueva. Cierra la puerta. Es una vez que está adentro. Ahora van ciendo y los de Hobsme hay que se vaya refrescando. No tiene mucho calor. Eso, hasta ahora está sudando. Pero no cierre la puerta mientras que esté refrescando. Adiós. Bueno. Qué divertido. Pero está muy oscura. Adiós. No quiero más cerrar. No, ya está, ya está, que se va a romper. No, ya está. Me quedo más cerrado. Me quedo más cerrado. No quiero. Está muy oscuro. Y eso tiene nada más Creo que cuando la tira se... ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Vamos a cambiar si me quedara al final dentro de la nidra? ¿Verdad? Dentro También creo que no lo suele Te da cuenta Y me voy a quedar aquí para ver si escoye ¿Veis buen equipo o no? ¿Veis buen equipo? Pasa que está un poco a contraluz, ¿no? No se ve nada Porque hace mucho sol se ve poco ¿Verdad? 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 No, no, no. Mamá, ¿cómo te puedes hacer un neblay con esto? Le voy a hacer una balda. ¿Un neblay? Voy a ir sacándola. Esta nevera puede ser una balda. A la frontera le falta una balda, ¿no? A lo mejor ponerla en medio y ya está. ¿Listo? En la frontera nevera había, ¿no? Sí, en el medio. ¿Para qué es el segundo piso? Para las cajas como de helado así. Está nuevo. Está nuevo. Claro. Pero es la que queda con el huevo, ¿eh? Pero no la encajes porque... ¿En qué enchufar antes de meterla? Está parado. En el hueco. Está reluciente, como nueva. Falta las baldas. Vamos a limpiarla. Está sudando, que hace calor hoy, ¿eh? Voy a limpiar estas. No, eso se limpia en el fregadero, hijo. Pero limpia en el fregadero. Mamá, quiero ver. Mamá. Tiene alergia. 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 Pues aquí me veis. Yo nunca ayudo a mi mujer. Nada. ¿Cómo que ya está? A trabajar. Venga, termina. Ya está. Venga. Venga. Ya sabes, ¿eh? Si alguien quiere la pieza de su casa, que ya sabe dónde estoy. Me limpio muy bien. Mejor que mi mujer. ¿Qué me estás diciendo? No, no, no. ¿Es una indirecta? Nada. Es solo para buscar trabajo. Ah, vale. Así que tú limpias mejor, tío. Tú me has insinuado. Bueno, hogareños y hogareñas, hoy os ha hecho el vídeo mi marido. No sé cómo habrá quedado el vídeo. Ahora lo veré cuando edite. Ya hemos metido cosas en el congelador. Ya está enchufado. Ya han pasado cuatro horas y media. Que teníamos que tener unas horas apagadas. Y bueno, estas cosas que ya se habían descongelado del todo, pues lo usaré para la cena. Unas alubias que tenía que ya estaban remojadas y congeladas para mañana. Y nada. Ahí hemos metido unas naranjas. Ya tenemos nevera. Qué emoción. Pues nada, gentecica. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Solo recordaros que estamos en Patreon. Nos pondré el enlace en el cuadradito. En una fotito que sale de toda Familia Junta. Y nuestras patrocinadoras también. Y nada. Un besito. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡GILLA!